Saludo con mucho cariño y respeto al pueblo de México. Soy la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, una de las proponentes de la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo Mexicano. Esta ley que fue votada hace unos días en la Cámara de Senadores y que actualmente se encuentra para su discusión y en su caso aprobación en la Cámara de Diputados. Hace unos días se ha emprendido una campaña masiva, inusitada, en medios televisivos, radio, prensa y redes sociales, desinformando a la sociedad en general sobre los efectos jurídicos de esta ley, los efectos económicos, incluso generando sin ningún antecedente, sin ninguna prueba documentada, científica, que habla del incremento de la tortilla en caso de que esta ley sea aprobada. Ante esta campaña de desinformación masiva, inusitada, sin precedente contra una ley tan generosa, tan bondadosa como la que nosotros estamos proponiendo, es que me dirijo a todos ustedes para bien informarles. Antes que nada quiero decirles a todas y a todos ustedes que nuestro maíz, para los mexicanos, es mucho más que un alimento, es mucho más que una mercancía. El maíz nos hizo humanos y nosotros hicimos humano al maíz a través de estos 7 mil años de evolución que llevamos compartiendo. 350 generaciones de mexicanas y de mexicanos han evolucionado con él. Son aproximadamente 62 razas las reconocidas en México, de las cuales 2.3 millones de variedades se están sembrando a lo largo y ancho de nuestro territorio, prácticamente sin ningún apoyo del gobierno. Estas semillas que nosotros les regalamos al mundo son las que estamos protegiendo a través de esta ley. ¿Cómo nosotros la estamos protegiendo? Nosotros estamos con esta ley única en el mundo, reconociendo que el maíz nativo es patrimonio cultural intangible del pueblo de México, en todo lo que tiene que ver con su producción hasta el consumo, pasando por supuesto por los intercambios y la comercialización que de acuerdo a nuestros usos y costumbres en nuestras comunidades originarias y campesinas tenemos y conservamos hasta la fecha. ¿Qué otra cosa declara nuestra ley? Declara al maíz nativo garantía del artículo 4º de nuestra Constitución que establece que los mexicanos tenemos derecho a una alimentación sana y que el Estado deberá garantizarlo. Nosotros sabemos que México tiene una semilla que es la base de nuestra alimentación y es el maíz. Entonces, nosotros estamos entonces con esta ley declarando que el maíz nativo sea una extensión de ejecución de garantía de este derecho a la alimentación sana. El pueblo debe de saber y debe estar informado y saber elegir en el mercado qué productos y qué clase de maíz consume, el comercial o el maíz nativo en diversificación constante que el pueblo de México sigue produciendo. Nuestra ley a declarar estos derechos humanos a partir del maíz establece los principios que a nivel internacional México ha firmado para protegerlos. Si tú creas derechos, tiene que haber una garantía de que estos van a ser ejecutados, vigilados por alguien y entonces facultamos al Estado para que con sus tres órdenes de gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial provea que estos derechos sean verdaderamente aplicables. Por supuesto que hay dos principios internacionales que cobijan nuestra ley. El principio de precaución de Cartagena que establece que una vez que han sido declarados como derecho intangible patrimonio cultural y alimentario de México al maíz nativo, no podrá ser contaminado ni amenazado por ningún otro tipo de semillas que amenace su desaparición, su extinción y por supuesto que amenace con no alimentar sanamente al pueblo de México o que haga daño a la salud de quienes lo consumen. En ninguna parte de su articulado se prohíbe ni el desarrollo de la ciencia, de la biotecnología o de la producción de semillas híbridas con paquetes tecnológicos caros, contaminantes que tienen privilegio de mucho presupuesto en el norte de la república. Nosotros no estamos proponiendo en esta ley, en ninguno de sus artículos, ninguna prohibición porque nuestra ley es preponderantemente declarativa de derechos humanos. Al declarar los derechos, también declara que principios lo protegen. Y la no contaminación de nuestras variedades y el que las semillas que de maíz se produzcan en México no nos hagan daño a quienes los consumimos es parte de las obligaciones que al Estado le hemos concedido con esta ley. Por supuesto que al pedirle al Estado que garantice suficiente maíz nativo para el alimento y el consumo de los mexicanos y mexicanas establece que debe fomentarse su producción porque hasta el día de hoy en México los productores de milpa, los productores de maíz nativo que son comunidades indígenas y pequeños productores no reciben prácticamente ni un apoyo del Estado. Este fomento de estas semillas en su producción estará a cargo del diseño de programas y presupuestos que se crearán con el Consejo Consultivo que representará el Consejo Nacional del Maíz integrado por organizaciones civiles, representantes de pueblos originarios, de pueblos campesinos, de científicos y por supuesto de la Secretaría Técnica que estará encabezada por el Presidente de la República, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Cultura, estableciendo los territorios aptos para la siembra de nuestro maíz nativo. Por eso es que es importante que ustedes conozcan cuáles son los efectos y los impactos de esta ley. Esta ley no prohíbe los híbridos. Los que hoy los siembran lo podrán seguir haciendo. Lo que sí impone es el principio de precaución para que cualquier desarrollo biotecnológico no atente contra nuestras variedades, nuestras razas, ni contra la salud de quien consume ese maíz. Este maíz es un maíz que genera estabilidad, no desestabilidad. No es verdad que nosotros estemos impulsando con esta ley la obligación de que el gobierno solo siembre o provea a los campesinos y productores de paquetes o de apoyos para el maíz nativo. El híbrido lo seguirán produciendo quienes quieran. Pero es bueno que la gente sepa que es mentira que sean ellos quienes estén produciendo las más grandes cantidades de maíz en México. La producen los pequeños productores. Los grandes productores de paquetes tecnológicos con híbrido apenas producen 7 millones de toneladas. Dicen que con el maíz nativo va a aumentar el precio de la tortilla si se aprueba esta ley. No hay ningún estudio real ni serio que demuestre lo que están ellos comentando. Lo que ellos están especulando que lleva a un terrorismo popular no es más que el producto del temor que tienen grandes empresas transnacionales y grandes productores nacionales que han sido muy beneficiados de las políticas neoliberales mexicanas. Se llevan más del 60% del presupuesto. Son ellos los que tienen el negocio de la importación y son ellos los responsables de la mala alimentación en México al distribuir a través de estas cadenas de producción de tortillerías y de empresas que producen harinas de mala calidad, que no es maíz nixtamalizado y que no produce tortilla. Son los grandes responsables de la mala alimentación en México. Ganan mucho dinero a costa de la vida de nosotros. Esta ley es una ley maravillosa. Es una ley extraordinaria. Esperamos que todas y todos ustedes nos ayuden a impulsarla. Sabemos muy bien que quienes hoy están tomando los medios masivos de comunicación lo hacen porque conocen la realidad y la profundidad de lo que esta ley protege. Si tuviéramos en algún momento que enfrentar litigios de propiedad intelectual, nuestro maíz ya está protegido como derecho humano y alimentario. Vamos caminando hacia la protección real de nuestro maíz. Vayamos sin miedo, mexicanas y mexicanos, a apoyar que por primera vez en nuestra historia reciente tengamos una verdadera ley antineoliberal, la de fomento y protección al maíz. Vamos realmente a empezar a construir nuestro futuro recuperando soberanía alimentaria con nuestros campesinos, con nuestras semillas y en nuestro campo. Podemos hacerlo. Lo que necesitamos es una oportunidad. Un abrazo para todas y todos. Que viva la soberanía nacional alimentaria de México y que viva el maíz nativo mexicano. Gracias. 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 Gracias.